Alegre Me gusta vivir cantando En mi alma nunca hay tristeza Y si me voy de parranda Le tomo vino y cerveza Codiado con mis amigos No me importa la pobreza Tratándose de mujeres Me gusta tomar parejo Si está buena la ramita Me clavo como el conejo Pero si no es de mi agrado Nomás la pruebo y la dejo Música Con rubias y chaparritas Siempre he sido cariñoso Estando ellas a mi lado Soy el hombre más dichoso El día en que yo me muera No quiero que haya tristeza Llévenme al panteón con banda Se los pido con nobleza Digan salud en mi tumba Con mujeres y cerveza